Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buen día desde Baja California, Mexicali. Les saludo al servidor Fernando Agómez, siempre rompiendo las reglas. Desde el Peninsular Periodismo Independiente, su programa Edición 24, donde realmente aún no se nos quita la sorpresa, no se nos quita de veras el asombro de lo que sucedió ayer en el Centro Cívico de Mexicali. No sé si sea un ejemplo, porque las denuncias, las manifestaciones no pueden ser un ejemplo, porque se supone que si existen, es porque las autoridades o quien sea irresponsable, hay un problema. Bueno, les comento que realmente da gusto, me dio gusto la verdad, ver la unión que se dio por el pueblo en contra de tanta barbarie que viene manejando el gobierno del estado de Baja California y el gobierno federal. Todos coinciden, fuera Peña, fuera Kiko Vega, y dicen que les quitaron todo, nos han quitado todo, pero también les quitaron el miedo. Raticando con nuestro buen amigo el señor Martín Gómez sobre este asunto, pues también, él, con su siempre atinado análisis, nos dice, nos dijo que es sorprendente que inclusive hubo más gente, o hay más gente de lo que pudo haber habido en otros estados de la república. Inclusive en Tecate nada más se reunieron mil, en Tijuana fueron diez mil, en Ensenada tres mil, y así, o sea, podemos decir que en todo el estado hubo más de cien mil personas en este evento tan especial. Me sorprende ver cómo hay algunas personas que se involucraron en este asunto y provocaron desmanes, se manejan, que son gente enviada por el gobierno del estado, para en determinado momento desviar, desviar la atención de lo del agua, sí, y enfocarse a la gasolina. Tuve la oportunidad de leer en algunos espacios de Facebook, los escritos del señor gobernador del estado Francisco Vega de La Madrid, y él dice que comprende lo que está sucediendo, pero realmente dio soluciones que son maquillajes a todo este problema. ¿A qué me refiero? Primero, la gasolina, por eso no tiene nada que ver, no puede resolver el problema, aunque de alguna manera, como otros gobernadores por la México, se presentaron y hubo una rebaja significativa a litros de gasolina. Dos, el vital líquido. ¿Cree que somos tontos o no entendemos? Pero él dice que la agua no se va a privatizar. Eso es extraordinariamente cierto. Esto está estipulado en nuestras leyes que es para el consumo humano. Pero él no habla del servicio, señores. El servicio sí se va a privatizar. Es más, ya se privatizó. Por eso continúan las broncas tan espantosas. Y espantosas porque la gente está metida en ese asunto. Y no lo van a soltar. O sea, yo creo que aquí el gobernador debería dejar a un lado sus negocios, porque hay una fila de empresas que ya están apuntadas para la privatización del servicio del agua. Realmente es una cosa ridícula, descarada. Donde él habla de evitar líquido de maravillas espantosas, de maravillas que realmente van a apoyar a la ciudadanía, pero también hablan de 400 millones de pesos, de dólares, que se van a invertir en un recolector de agua, para distribuirla específicamente a una empresa americana de cerveza que va a estar ahí. ¿Quién gana? ¿El pueblo? Por Dios. Por Dios. Si se hace una auditoría de varias empresas que están aquí, el dinero no siempre llega al pueblo. Empleo es ok, pero no sé si esto es una mentada de madre a los agricultores, a la gente del campo del Valle del Mexicali, que por años he dicho que no se puede invertir en dinero para el agua, para que lleguen y tengan un buen campo, y de repente aparecen 400 millones, 200 millones de dólares, 4 mil o 400 millones de dólares, para que se haga este lugar. Y según tengo entendido, por ahí ya hay algunos amigos que están apuntados para elegir este complejo recolector de agua, y distribuirlos del mismo. Esto no es fácil, no es fácil para el gobernador, que también optó por quitar el nuevo costo de las placas, la reemplacación, y regresar el dinero a quien ya aportaron el dinero, este gasto. La verdad, la verdad, si el gobernador está usted asociándose fuera fuera de lugar adecuado. Muy grave. Y usted ya, con los compromisos que tiene de la privatización del agua, del servicio del agua, vamos a entendernos, del servicio del agua, no se puede echar para atrás. Pero ya no, ya vio que la gente, la verdad, lo repudia, señor gobernador. Esa situación no es fácil para usted ni para el pueblo. Usted prometió que la gente manda, y la gente manda, está diciendo que se vaya. ¿Y? ¿Le va a ser caso? No creo. No creo. Ahora, surgen nuevos cargos, nuevas personas, por ejemplo, en el servicio del agua metropolitana. Por usted, señor Magaña, al exdirector, perdón, al secretario, exsecretario de Desarrollo Social, qué broncas tenía, tuvo usted con él. ¿Cuántas incógnitas quedaron del trabajo que realizó? Graves incógnitas en el aspecto, de los dineros, de la entrega de material, de que al parecer tenía él, inclusive, algunas fundaciones, que se beneficiaba con el servicio del Cedesol. No digamos, que sus secretarias, o sus agentes, que estaban llegadas a él, en su día de sus cumpleaños, pues, mandaba, mandaba, las mandaba a Las Vegas, y con un helicóptero, que pagaba usted mismo, de ir a la oficina, para que visitaran el cañón del Colorado, para que se conocieran, para que fueran felices. Esa era la vida que estaban dando estas gentes, uno de los más cuestionados, en su gobierno, y lo regresa. ¿Cuántos compromisos debe tener usted? ¿Cuántos? Para que haya gente que esté brincando, chapulín, pam, 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 de cargos. ¿Hasta cuándo? Sí va a haber eso. La verdad es muy, muy desagradable, muy desagradable, lo que está sucediendo. Y ahora, como gobernador del Estado, sé que hay independencia municipal, sé que hay muchas cosas, en las cuales, supuestamente, no se puede meter usted, por la soberanía. Pero sí hay una, hay una idea normativa, en la que usted debe tener cuidado. ¿Qué ha pasado con Jaime Díaz Ochoa? Usted es el extranjero, feliz y contento con este desmadre que hay. ¿Qué ha pasado? En Tijuana, con esta ciudad, otro billetote, se descubrió que se dieron una buena lana de dinero a proveedores. Todos los ayuntamientos, todos quedaron jodidos. pero es que si se aplicaron los dineros, los programas, la estabilidad económica, como consecuencia, de la redundancia, habría, habría estabilidad económica. Pero no la hay, por tanta trance de estos muertos de hambre que hacen campañas bendiciendo a Dios, bendiciendo a todo el mundo y nada, nada, desgraciadamente, nada, puras broncas, puros problemas, pura inestabilidad. ¿Qué ha pasado, señor? ¿Qué ha pasado, señor, con la desaliza, desalinadora? Otro, otro proyecto que también traerá beneficios, pero ¿para quién? ¿No valdría la pena en algún momento hacer un grupo de ciudadanos de esos que están demandando que se vayan? ¿No valdría la pena que en determinado momento tuviéramos foros con ellos y platicar y que sepa usted lo que es sufrir por una serie de acciones que su jefe gobernador hace? ¿No valdría la pena que se enterara de lo que está pasando con la gente? Si no tengo entendido, de repente usted se desaparece y si no estoy mal, anda por allá por las instancias de Tijuana, ahí por donde está el Cente, si, por el río de la tercera etapa. Tengo entendido, señor, que ya ha dejado de viajar para calmar un poquito los ánimos de la gente. Tengo entendido que cambió jefe de prensa, que ya tuvo por ahí un problema denunciando a una esposa de un diputado local, ella diputada federal, en fin, golpe, tanto, tras tropiezo, tras tropiezo, hágase llegar gente, señor del pueblo, para que en determinado momento se le digan, no como actuar, porque usted es un sabio, usted es sabio, es un buen político, o fue un buen político, ha llegado de escamas importantes, pero realmente busque asesores importantes. Por otro lado, estuvimos con el señor Salas, perdón, estuvimos con el señor Salas, que es el director del transporte en Tijuana, donde nos dio a conocer en base a un video que tenemos por ahí, nos dio a conocer que venía con todo, con todo en el aspecto de trabajo, que venía con esa situación de arreglar las cosas, pero nunca, nunca nos dijo para quién, entró destrozando los carros clonados, Uber, todo ahí en Tijuana, ahora, ya hay arreglos amigos, como de, ya están, híjoles, un billetal, yo creo que es incalculable el dinero que ya están embolsando estos carajos, porque están cobrando una lana mensual por miles de carros que están en forma incorrecta en ese lugar, ¿qué va a pasar? No lo sé, pero tendremos la oportunidad, el próximo, el próximo Idas a Tijuana será en estos días, que le pidamos otra entrevista, pero que nos dé la verdad, porque mintió, fue un mentiroso el señor Salas, que además es que el chanilla, ha tenido varios cargos, y siempre ha sido muy cuestionado, el señor Gastelum, conocido entre la mafia de funcionarios como el Patas, se ha hecho llegar también gente que hay cuidado, cuidado, están peleando y luchando por todo, todo corazón, en breve, garantizar el resto de sus vidas económicamente, qué porquerías, qué porquerías de gobiernos están quedando, mucha, mucha, demasiado, lo veo yo así, estiércula, en las actividades constantes y frecuentes de estos nuestros, extraordinarios y bien votados, según ellos, gente de trabajo, que son los gobernadores. Aquí, por ejemplo, en Rosarito, la señora gobernadora de Rosarito, la presidenta municipal, les quiero comentar que se dio el lujo, se dio el lujo el día 6 de enero, de enviar a su director de economía, el secretario del tesorero del lugar, una carta pidiéndole que le comprara con valor de casi un millón de pesos, una camioneta Taué, porque ella, como un rey, debería tener su camioneta de lujo. Se publicó el día 11, ya tenía la respuesta de que se iba a proceder, por los cuales algunos periodistas de Tijuana en su servidor publicamos esa información y que creen, el viernes mismo dijo pues siempre no, porque se había percatado que había problemas económicos y no era lo correcto seguir golpeando el erario. pues recuerde señora que que madrisa de curro celerario de su lugar tomando en consideración que se subió el sueldo en un 30% y a toda su raza. Hasta regidores levantaron la mano con el friega. No señora no hay no hay que hacer las cosas como deben de ser. Creo que el nombre de ella porque se me olvidan los nombres de traidores y de Maduro pero es Mirna Rincón si no me equivoco la presidenta municipal de los delitos si me equivoco mañana lo corregiría y mil disculpas. Pero también tenemos la cuestión de Tecate Baja California donde viene la bronca con la cuestión de la basura. El viernes tuvieron la oportunidad de estar bastante tiempo este sentados los regidores por la cuestión de la permanencia de una empresa y aún están entre limes y diretes. Hemos tratado de localizar a la regidora Zulema en una ocasión me dio una cita desgraciadamente caí enfermo no pude ir pero desde aquella época estamos hablando ya desde los inicios la he buscado y nunca tiene tiempo nunca tiene tiempo ojalá nos dé la oportunidad regidora Zulema de que podamos verla lo más pronto posible. y viniendo aquí a Mexicali pues están las oficinas cerradas de los tres gobiernos del estado porque continúan los plantones continúan las broncas aquí estamos viendo gente fuera de los lugares no tenemos conocimiento si ya abrirían para empleados o se va a trabajar o no iremos un poquito más al rato pero por el momento no hay servicios están todos parados y eso es consecuencia de tanta locura tanta forma tan inverosímil como están trabajando los impuestos los servicios y sobre todo afectando la dignidad del mexicano amigos les doy las gracias nos vemos mañana si Dios lo permite el frío este gobierno y mis enemigos también buen día gracias